Y es que en los últimos días le hemos dado a conocer que varios venezolanos han utilizado de paso a Guatemala para poder lograr el sueño americano. Sin embargo, varios de ellos han desistido de esto y han decidido retornar voluntariamente a su país. Centenares de migrantes venezolanos están retornando voluntariamente a su país tras desistir de su viaje hacia Estados Unidos. Decidieron regresar luego de la orden emitida por el gobierno estadounidense para expulsar a quienes lleguen a su territorio ilegalmente desde México. Claro, claro, salimos con este sueño y perdimos todo lo que tenemos en Venezuela. Del 24 al 28 de octubre se activó un plan especial de retorno entre autoridades de migración y de la Embajada de Venezuela en Guatemala, por lo que los grupos de migrantes han tomado tal decisión. Tengo como 25 días, llegué hasta México, entre Guatemala y México, ahí me detuvieron cinco, seis días, la migra de México. Y ahí me retornaron para atrás y ya me decidí a devolverme para atrás, sin nada, pero bueno. Sí, sí, estamos esperando lo que es el salvoconducto para retornar a nuestro país. Sí, de verdad que fue una experiencia que, bueno, para cada uno de los que somos migrantes venezolanos nos tocó muy duro porque nosotros íbamos con la ilusión o la esperanza de querer un mejor futuro para nuestra familia. De verdad dejamos prácticamente inversiones, deudas y a la hora de todo, pues ya como que se cerró la frontera como tal. Nos quedamos prácticamente entre México y Guatemala. México en su totalidad pues no nos brindó la posibilidad ni tan siquiera de quedarnos en ese país, sino que nos trató mal, mal, un trato muy mal para los migrantes venezolanos, yo creo que para otros migrantes. Cabe mencionar que en las últimas semanas se evidenció un incremento en el flujo migratorio que ingresaron de manera irregular a territorio guatemalteco. Los grupos se situaron en la central de Mayoreo, zona 12 de Villanueva, para abordar unidades que los trasladaran hacia México. Sin embargo, los migrantes relataron que el pasaje pasó de 400 a 600 y mil quetzales, lo que impedía que continuaran con su viaje.